Paisana de mis alturas Ingenua niña serrana La de mejillas de rosas Largas trenzas y fría De tu techo colorado Engastado a tus montañas De ilusiones te arrancaron Bajando Cruzando arriba montañas Tu dueño sirve a la patria Y te dejo a tu cuidado Tu maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada En su tierrita escondida Al fondo de una quebrada Tu dueño ha de reclamarte Después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada En su tierrita escondida Al fondo de una quebrada Paisana de mis alturas Si tú como la retapa Por ese ceil nas librada En la costa no hay cubana La rosa de tus mejillas Se está poniendo a safraña Vete con tu antes paisana Vuelve Y sube a tu última montañas Tu dueño sirve a la patria Y te dejo a tu cuidado Tu maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada En su tierrita escondida Al fondo de una quebrada Al fondo de una quebrada Tu dueño ha de reclamarte Después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada En su tierrita escondida Al fondo de una quebrada Y la quinoa ya sembrada El fondo de una quebrada Y la quinoa ya sembrada En su tierrita escondida Gracias.